Cansino Sassén y Borges, las fronteras líquidas de Al-Andaluz. De Verónica García Moreno, nos ha pasado su currículo y veréis que es extenso y bastante impresionante. Es hispanista y orientalista, tiene un doctorado en Lenguas Hispánicas y Literatura por la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, con su tesis sobre literatura africanista y un máster en Estudios Islámicos por la Universidad de Sevilla. Actualmente es facultativa afiliada en el Centro UCLA de Estudios de Oriente Próximo y lectora en el Departamento de Español y Portugués. Ha sido docente desde hace 15 años en varias universidades de Estados Unidos y México, como la Universidad de Montana, Universidad de California y UABC de Tijuana. Su investigación explora cómo el elemento árabo-islámico articula la formación de identidades en el mundo hispano, tanto peninsular como inberoamericano. Actualmente trabaja sobre la figura de Cansino Sassén como el interpretador de lo oriental en la literatura española de principios del siglo XX, desde el concepto de fractalidad, neoorientalismo y construcción de genealogías imaginarias. Ella nos ha pasado un resumen de su ponencia, pero creo que es mejor que directamente entre a contarnos este trabajo, que seguro que es maravilloso. Y Paco, pues cuando quieras, ya empezamos a grabar. No sé si estoy... ¿Me escucháis bien? ¿Hola? ¿Sí? Ah, bueno, bueno, perdón. Bueno, primero, por supuesto, daros muchísimas gracias desde todo mi corazón a Mías Latina, con quien no solo es un honor, sino un placer, un gusto y casi un vicio venir a veros, aunque sean estos mundos ectoplasmáticos en los que vivimos ahora. Y luego, obviamente, siempre es un placer hablar de estos, podemos decir, de estas lindes de lo espiritual, que es lo que yo primero quiero declarar. Porque voy a irrumpir en el seminario y en la sociedad ibn Arabi, que se dedica con tantísimo esfuerzo y tantísima devoción a los temas místicos y a los dictum místicos, pues con dos extraños, dos extraños que son dos iluminados, dos invitados de piedra, podemos decir, al mundo de lo espiritual, aunque son egregias figuras intelectuales y literarias. Y me refiero a Borges, a Jorge Luis Borges, que creo que no hace falta absolutamente hablar de él, dar más explicación, y Cansinos Asens. Entonces, ya sabemos quién es Borges, pero seguramente Cansinos Asens sea una figura un tanto desconocida para muchos. Es una figura menor y algunos, incluso solamente, de hecho yo era bastante ignorante de quién era Cansinos Asens antes de explorar más su obra, y algunas veces solo conocíamos, o solo nos han llegado detalles de su vida, ¿no? Casi sabemos que fue ese villano que estuvo relacionado con el ultraísmo, que muere en los años 70, de hecho su obra es inmensa porque vive durante mucho tiempo, y, como yo os digo, es el inventor del ultraísmo, que es siguiendo la estela de Huidobro, y muchas cosas que vamos a saber de él son realmente pequeños flashes que no van a dar la totalidad de lo que es su obra, que todavía está por indagar, ¿no? Pero lo que es esencial y lo que yo he descubierto después de un tiempo estudiando la obra y la figura de Cansinos es que entra dentro de una corriente de redefinición de la identidad española en los siglos XIX y XX, cuando en España se abre todo un intenso debate para negociar el pasado semítico, mediterráneo, árabo-islámico, hebreo, persa, frente a un progreso europeo del que España no se siente parte y una modernidad que va a ser ajena y en muchos casos depredadora de la singularidad española en muchos aspectos, ¿no? Entonces este Cansinos, este Rafael Cansinos, abandona muy pronto la vanguardia, igual que hará Borges, como vamos a ver, abandona todos estos ambientes literarios, estos debates culturales previos a la guerra civil, y además desaparece de la vida pública. Cansinos, que es una cosa además que tiene que ver con de la forma que hemos olvidado su obra, deja de ser un personaje público y también desaparece de cualquier imaginario intelectual de izquierdas y que nunca, de hecho, va a reivindicar su obra por una razón que creemos también injusta, porque es que Cansinos no se va a posicionar abiertamente contra el franquismo. Entonces ya se va a convertir en una figura que no se le va a prestar mucha atención dentro de la crítica literaria. Ahora sí que está teniendo otra dimensión, como decimos. Pero contradictoriamente, la obra de Cansinos Asen siempre ha estado muy politizada. Entonces, primero ya desde el ultraísmo, él declara la voluntad de un arte nuevo que supla la última evolución literaria del novecentismo y que la literatura debe renovarse, al igual que lo estaba haciendo el pensamiento científico y político de principios de siglo. Además de eso, la relación de Cansinos Asens con Blas Infante, con Gil Benumella y con la recreación de una patria geosíquica andalusí y la apropiación simbólica del territorio mediterráneo va a ser muy fuerte. La relación que tiene Cansinos Asens con Blas Infante, que por supuesto tampoco tenemos que hablar mucho de él, el padre de la patria andaluza, siempre fue de mucho respeto, pero se va a sentir mucho más cercano a Gil Benumella. Gil Benumella va a desarrollar el concepto de patria andaluza hacia lo que se llama el pan al andalusismo, o sea, va a exportar lo que es el concepto de lo andalusí hacia Hispanoamérica. Es otro autor maravilloso que también está muy poco estudiado. Es un andalusismo o al andalusismo expansionista que redefine la hispanidad a través de la arabidad y, como ya os digo, amplía las fronteras de la patria andaluza en torno a toda la geografía del Mediterráneo, por eso hablamos de fronteras líquidas andalusias. Entonces, hay una misión en Cansinos, tiene sobre América, gracias a Gil Benumella, lo que es una lógica del desencuentro a nivel histórico, porque se han perdido las colonias relativamente hace poco, está el desastre de la guerra de Cuba en el 98, y con la lógica del encuentro a nivel literario de la adquisición de una patria simbólica. Hay otro aspecto en Cansinos Asens, luego ahora lo vamos a relacionar con cómo Borges va a interpretar todo esto, por supuesto, que es el tema muy interesante de las genealogías imaginarias. Cansinos Asens se reinventa a sí mismo y cambia de apellido. Esto además es una historia muy divertida. Cambia de apellido por esa necesidad de crear o recrear genealogías imaginarias semíticas. Cansinos Asens realmente se apellidaba Cansino, pero cambió a Cansinos para conectarse a una rama hebrea por parte de su madre, que era una familia hebrea en Asturias, que llega con Fernando III a Sevilla, le encuentra eso en los archivos. Y yo supongo que también había una necesidad de alejarse de la expresión estilo Cansino, que supongo que le harían muchísimos chistes a sus amigos ultraístas con esa característica de su apellido. Entonces, con ese posicionamiento genealógico en la rama hebrea de su familia, que puede ser o no puede ser cierto, o puede ser o no puede ser contundente, de hecho, que ese villano no tiene un sefardí, un heterodoxo, un místico en su familia. Pero él, de alguna manera, se posiciona en torno al judaísmo y empieza a tener mucho interés sobre la historia del pueblo judío, sobre la poesía hebrea, va a recrear el tema de la poesía hebrea en su obra El candelabro de los siete brazos. Y además de eso, como os he dicho, que está muy vinculado con la política, fue muy activo en el filo judaísmo. Hay una campaña en 1904 de Ángel Pulido de sensibilización de la opinión pública en torno al elemento hebreo en la identidad española. Y Cancino Sassens va a tener una parte bastante importante en esta campaña. Pero curiosamente, y ahí os vengo a hablar de esto de genealogías imaginarias, de posicionamiento identitario, cuando en 1925 la Real Academia de la Lengua estuvo a punto de negarle el premio de literatura Chirel, porque no era católico, entonces Cancino se retracta públicamente y dijo que no tenía ninguna convicción religiosa y que era básicamente un juego literario su acercamiento al judaísmo. Entonces, esta genealogía imaginaria de Cancino a Cancino, si yo vengo de una familia hebrea, no la inventa él, entra dentro de otras... Esto ya ocurre antes con otros autores. Otros autores de la época, el poeta almeriense Sotomayor se hacía llamar Abén Ossam Al-Harad, o Rafael Gil, este señor que os digo, se hace cambiar a Ben Umeya como el héroe de los moriscos, argumentando que la familia materna suya, también granadina, pues descendía de este personaje histórico. Entonces, además, estos dos señores eran amigos de Cancino a Sanz. Vamos a tener... Uno empieza a escarbar en las relaciones, en la princesa rosa de la época, podemos decir, y empieza a encontrar interesantes constelaciones literarias de autores que se conocen, que trabajan juntos, que interactúan y que mantienen el mismo posicionamiento en torno a lo que es su máscara literaria. Pero bueno, todo esto que es interesantísimo es parte de un aspecto de Cancino que creo que está por explorar, pero a mí lo que más me interesa como investigadora es su labor de traductor. Cancino a Sanz como literario es un literato menor, tenemos que decirlo. También el pobre tuvo la mala suerte de vivir en un siglo de tremendísimas figuras. Quiero decir, nadie puede competir con la gente con la que tenía, con toda la generación del 98, toda la generación del 27, o sea, todo el romanticismo español. Entonces, no es justo tampoco decir que no era un buen escritor, pero realmente, comparativamente, no es de primera fila. Entonces, pero como traductor es muy interesante lo que hace Cancino a Sanz. Cancino a Sanz va a ser el traductor del Corán y el traductor de las mil y una noches al español, pero su labor de traductor es una labor de intérprete y de negociador. Más que de traductor al pie de la letra. Él decía, bueno, también traduce para la, trabaja para la famosísima, no sé si tengo aquí algún libro de ellos, Editorial Aguilar, que ha dado uno de los tomos más interesantes del siglo XX, que debería tenerlo a mano, pero no los tengo. Y entonces trabaja para ellos y traduce obras del persa, traduce obras del ruso, traduce obras del árabe. No sabemos realmente, es cuestionable, es controvertido, si las traduce de fuentes directas o si va a emplear segundas fuentes de apoyo, como van a ser el inglés o el francés, lenguas romances o lenguas europeas. Algunas veces declara que sí, otras veces lo deja en la duda. Eso implicaría un proceso de estudio y seguimiento filológico de sus textos que todavía está por hacer, que sería un trabajo maravilloso. Entonces, ya de entrada, su legitimidad como políglota es cuestionable. Ese comentario de Cansinos, que Borges celebra mucho, que Cansinos decía que podía saludar a las estrellas en 33 lenguas, pues no nos parece muy realista. Pero sí nos interesa muchísimo su proceso de selección de textos. Y ese carácter, como os digo, de interpretador y traductor en el sentido de apropiación y transmisión, como un verdadero trujamán. Entonces, ¿qué fuerza tiene eso o hasta qué punto eso es original? A principios del siglo... Ya Persia, o sea, obviamente el mundo árabe está presente desde siempre en la identidad o en el legado histórico peninsular. Pero Persia aparece también en el siglo XIX, curiosamente, por su concepto de raza, su inclusión del elemento árabe islámico y su desarrollo de la epopeya y la lírica. Juan Valera, pocos saben que Juan Valera es el autor de Pepita Jiménez, era un gran arabista y tiene una obra que es Introducción a poesía y arte de los árabes en España y Sicilia, que es una traducción de Shaq de 1867. Entonces, presenta a Persia en relación a lo islámico igual que España. Y luego también está el conden de Noronha, con sus poesías orientales. Y ahí entonces, realmente, vamos a ver que la antología de los poetas persas, ya os digo que Cansinos también va a entrar dentro de esta línea. O sea, estamos hablando del Coral, Las mil y una noches y una antología de poetas persas, él ya va a hacer una declaración que nos puede ser muy honesta y que luego Borges va a recoger. No tiene ningún ánimo erudito, sino que quiere reproducir la belleza de los textos originales. Y atento al dato, reproducir la belleza. En ningún momento va a declararse un experto en el tema, en ningún momento va a declarar la legitimidad completa de su traducción, sino que quiere reproducir en el sentido de recrear la belleza de los textos originales. Entonces, en la poesía de antología, en el prólogo a esta antología de las poetas persas de 1955, ella habla de por qué él decide que esos textos, en el momento en que los traduce, obviamente los acopla a la tradición española, los pone a dialogar con otros textos españoles. Y habla del carácter íntimo del genio racial persa, que tiene que ver con estas teorías esencialistas que se estaban dando en la península, por ejemplo, las de Ganivet, que ya en 1897 habla del espíritu español como un eje diamantino, con su ideario un español. Entonces, en ese sentido, el traductor es un traidor, tiene que ver más con el aspecto filológico que con el espíritu del texto. Así que, como hemos dicho, CanSinos, entre 1950 y 1955 va a trabajar Persia, va a trabajar el Corán y va a trabajar las mil y una noches. Eso es otro dato interesante a tener en danza. Va a tener tres textos en danza, va a hacer esas tres traducciones a la vez. Entonces, y no solo eso, sino que además va a escribir un libro sobre ese proceso de traducción. Cosa absolutamente interesante, que se llama Mahoma y el Corán, Biografía Crítica del Profeta, Estudio y Versión de su Mensaje. Entonces, no solo va a crear esa transgresión y permeabilidad entre esos tres textos semíticos mediterráneos, sino que además va a ser una autorreflexión ongoing sobre su propio proceso de traducción. Entonces, el tema de las fuentes árabes, por supuesto, la traducción de textos árabes tiene una fortísima tradición en España. Hay un diálogo intensísimo de arabistas historiadores durante todos los finales del XVIII, todo el XIX y el XX, con figuras de la talla de Asim Palacios, de Gajigas, de García Gómez, de la fuente más tarde, por supuesto, de Américo Castro, ya entrando en el siglo XX. Por otra parte, no solo forma parte cansinos de esa línea, sino que va a entrar sin ninguna clase tampoco de vergüenza en un ambiente intelectual, literario, orientalista y exotista, en el que va a conocer y a dialogar, pues con Villa Espesa, con los Machado, aunque todos conocemos a Manuel Machado, es un poeta muy olvidado también por su cercanía al régimen, creo que injustamente, porque tiene momentos bastante gloriosos. Juan Ramón Jiménez, por supuesto, va a ser un gran seguidor del modernismo de Rubén Darío, y el mismo cansinos se va a calificar como modernista y como postromántico. Entonces, por un lado tenemos a este cansinos muy politizado, muy consciente del elemento, de cómo introducir el elemento mediterráneo, la identidad española, y por otro lado tenemos un cansinos que para él la estética exotista del escapismo oriente es un divertimento muy relacionado con el modernismo, y entonces, pues eso da lugar a una fértil permeabilidad. Entonces, de hecho, como decíamos también, el mundo hebreo aparece, no lo vamos a tocar mucho en esta tal, pero sería muy interesante hablar de él en otro momento. Exacto. Es anterior incluso al acercamiento al mundo árabe. En 1905, como os he dicho, aparece el filojudaísmo de Pulido, y en 1921 Cansinos va a publicar sus cuentos judíos contemporáneos. Entonces, uy, ¿cómo estamos? ¿De qué tiempo a todo esto? Creo que me estoy alargando horrorosísimamente. Ay, Dios mío. Hasta ahí 40 tienes tiempo. Vale, vale, es que todavía no empieza con Borges. Es que es como tan interesante Cansinos que realmente me han... Bueno, entonces, bueno, el tema es que es que eso, Cansinos va a declarar en todo momento su carácter. Lo que vengo a decir, o sea, todo esto, como digo, sería interesantísimo hablar de Cansinos y el mundo hebreo, pero va a hablar de Mahoma como un hombre, como un bohemio, va a hablar de Mahoma como un romántico, pero en todo momento, y hay otra cosa, que eso salva a Cansinos, él se declara abiertamente un no iniciado y ven el Corán un texto literario. Desde todo el respeto, siempre va a ser muy respetuoso con el texto sagrado, pero siempre va a declarar mi acercamiento es el acercamiento de un literato a un texto literario. Y entonces, voy a darle un poquito de tal. Habla, como os digo, habla de Mahoma comparando al profeta con Chateaubriand, comparándolo con Baudelaire, porque como decíamos, su amor a los gatos, por aquí de hecho anda mi rúmica, a ver si sale. Y además que habla del hombre como mito, el profeta como mito, el hombre que llega al mito a través de la profecía. Entonces, a ver, esto va a ser de hecho el marco, y ya quiero entrar en Borges. La traducción es una forma de apropiación, Cansinos busca fundirse con el Corán, y en esta apropiación es un actor de entrega y de generosidad, porque se posiciona con las armas intelectuales y morales que posee dentro de una bohemia liberal identitaria de principios de siglo. Y aunque desde fuera, y después de que se ha desarrollado, por supuesto, tanto lo que son los estudios críticos y los estudios sobre las religiones, nos puede parecer pobre o incluso falsaria, pero en esa época es una posición muy rompedora. De hecho, Borges va a conocer a Cansinos en su primera época en España, en Europa hablaremos de ello a principios del siglo XX, y llega a decir de la obra de Cansinos, quiero prometer a quienes examinen la obra de Cansinos, Asens, la más asombrosa de las emociones estéticas. Entonces, aunque ahora nos puede parecer una presencia menor en la juventud de Borges, va a influir poderosamente, no solo en aspectos formales, sino en la propia construcción de un orientalismo muy alejado del exotismo europeo y muy alejado del postcolonialismo, que luego va a modular Sair durante toda la mitad del siglo XX. Entonces, obviamente hablar de Borges, que es hablar del mito literario hispanoamericano por excelencia, a buscar una sola influencia es simplista. Su relación con lo oriental aparece en muchas corrientes, pero como ya os digo, todavía está por explorar hasta qué punto tuvo Cansinos influencia en él, porque lo consideró no solo su maestro de la juventud, sino que lo declaró abiertamente en múltiples ocasiones, tanto en artículos como en entrevistas. La relación de Cansinos y Borges comienza en 1918, y es realmente muy breve, solamente son tres años los que están en 1918 a 1921. Pasa por Sevilla, de hecho, Borges muy brevemente conoce ya al poeta Pedro Garcias, que fue su primer gran amigo español. Él lo introduce en los círculos literarios y en el movimiento ultra, donde en ese momento estaba Cansinos Ascens, era el líder. De hecho, rápidamente se convierte en su mentor, y tan fuerte es la huella que deja Cansinos Ascens en Borges, que cuando Borges vuelve a Buenos Aires, va a buscar un reemplazo de Cansinos Ascens, y lo encuentra en Macedonio Fernández, desde 1921. Y de hecho, es muy interesante cómo son dos figuras paralelas. Son dos figuras menores, podemos decir en la literatura, pero grandes oradores, grandes intelectuales, profundamente cultos, y además va incluso a hacer declaraciones muy parejas, igual que de Cansinos Ascens decía Borges que era una experiencia inimitable, va a decir Borges de Macedonio que es su influencia mayor y que va a imitarle hasta el punto del plagio. También, de nuevo, ya se han hecho estudios, en la Universidad de Granada de hecho se han publicado cosas sobre esto, sobre este paralelismo o esa transferencia de la figura de Cansinos Ascens a la figura de Macedonio, porque Borges necesita, de alguna forma, en su imaginario, la figura del mentor que le va a poner en contacto con lo oriental, porque no se siente digno de ello. Esto es por su incapacidad de comprenderlo y por su necesidad de negociarlo en su propia obra. Borges está hambriento de esas latitudes. Entonces, entrando ya más en concreto en Borges, quiero sacar una pequeña cita de un cuento que seguro que ustedes han leído y que es citado a Nausian, que es la búsqueda de Averroes, que dice literalmente, sentí que Averroes, dice esto Borges en su cuento, y al final del cuento es la voz de Borges hablando al lector y diciendo esto, sentí que Averroes, queriendo imaginar lo que es un drama, sin haber sospechado lo que es un teatro, no era más absurdo que yo, queriendo imaginar a Averroes, sin otro material que unos adarmes de Renan, de Lein y de Asim Palacios. Entonces, nosotros creemos que el trato con Cancino-Sassens es lo que propone una interpretación muy peculiar, completamente genuina, y difiere completamente de lo que es el pensamiento postcolonialista propio de Byron o de Voltaire, que se le adjudica todo el tiempo a Borges, ese orientalismo completamente exotista que tienen las escuelas francesa e inglesa, completamente diferente de la española, porque obviamente nosotros fuimos al Andalus, nosotros fuimos árabes, eso posiciona a toda la escuela española en un lugar diferente a la hora de tratar la otredad oriental. Borges, igual que Kipling, halla al Oriente irresistible, lo va a decir en muchos momentos de su vida. Entonces, estos se han hecho ya muchos estudios de cuando aparece el tema islámico en la obra de Borges, hay muchos ya acercamientos a representaciones postmodernas del islam en la obra de Borges, y ya se está superando la idea de esa fascinación de Borges por el islam como algo decorativo, con imágenes de sultanes, de desiertos o de minaretes. Hay citas del Corán que aparecen en Borges desde 1933 a 1956, referencias a las mil y una noches como metáfora del infinito, y muchas expresiones islámicas que inducen a una atmósfera arábiga para el lector occidental. Entonces, quiero ir rápidamente porque no quiero dejar esto. Es cierto que, vamos a ver, sin ser, tenemos que ser honestos, la influencia del Oriente no aparece con Cansino Science. Ya hay una biblioteca familiar en Buenos Aires donde Borges va a encontrar libros de Barton, de Lane, de John Payne, de las mil y una noches, y curiosamente además, el padre de Borges hizo una traducción de Fitzgerald, de Rubaiyat, del poemario persa, al español, e incluso intentó escribir una historia parecida a las mil y una noches. Pero es desde, creemos que es desde su estancia en España con Cansino Science que comienza esta iniciación en el mundo árabo-islámico. Voy a darle prisa porque hay muchísimas cosas que no quiero tal. Entonces, Borges, sin embargo, hay que decir también otra cosa, su acercamiento a los textos no es un acercamiento directo porque no sabía árabe. Borges empieza a aprender árabe muy mayor en su vida, cuando ya estaba ciego. Es una historia entrañable, realmente. Él empezó a aprender árabe cuando ya sabía que jamás iba a hablarlo. Entonces, y el Corán es un libro desconocido para él. Esto realmente se rastrea. Él, en las referencias que hace Borges al Corán en su obra, por ejemplo, esa falsa afirmación de Borges sobre la mención del camello en el Corán que viene de Gipón y está sacada del libro de la caída del Imperio Romano. Borges la reproduce literalmente cuando habla de que no aparece el camello en el Corán porque es una forma realmente de hablar de lo que ya se habla cuando el campo semántico del camello aparece 23 veces en el Corán y en 14 suras diferentes. Con lo cual se demuestra que fue una información que no se tomó la molestia de corroborar y que el conocimiento que tenía Borges del hecho coránico era muy superficial. Entonces, sin embargo, el tratamiento de la religiosidad y de lo inefable sí que queda muy plasmado en su acercamiento al oriental. El Corán aparece como una forma de belleza o de preciosismo cultural y no como un texto sagrado, sino una manifestación de la infinita diversidad cultural que hereda, creemos, que hereda directamente de Kant y nos asens. Lo interesante para Borges es buscar un artefacto que de alguna forma evoque o provoque un diálogo, cosa que también encuentra en el idioma castellano. O sea, va a haber varios paralelismos entre el castellano y entre el Corán. Y en un comercio hay unas, que además os recomiendo, unas conferencias que llaman Las Siete Noches, hay una que es sobre el Islam que imparte Borges y dice que, y habla así de, que es, estamos conversando, cuando habla del castellano estamos conversando en un ilustre idioma del latín que se llama lengua castellana y en ello también es un episodio de esa nostalgia, de ese comercio amoroso y a veces belicoso del oriente y el occidente. Entonces, hay muchos, hay muchísimo tema que podríamos hablar aquí por ejemplo, la arabista Luce López Beret, que es muy conocida además de nosotros ha hablado mucho también sobre la influencia del Islam en Borges, en Islamic Sense y da ejemplos muy concretos en la narrativa del autor que os invito a explorar. Entonces, pero realmente, o sea, creo que donde hay que encontrar esta cercanía de Borges a lo islámico es como parte de la intencionalidad del escritor de alcanzar una identidad universal, de alejarse de los localismos y de ser una especie de orgulloso heredero de una cultura universal que nuestro patrimonio es el universo y han de ensayarse todos los temas. El oriente se convierte entonces en una fuente imaginativa de primera magnitud y entonces hay una forma de destinar a lo iluminado como orientalizado. Entonces, aparece así esta suerte de frontera sin frontera, o sea, de este Al-Ándalus que se expande desde Persia hasta la Argentina y donde respira Borges con toda intensidad. Entonces, de alguna manera, el posicionamiento de Borges como orientalista no implica una relación artificiosa con lo islámico, sino un reconocimiento muy honesto de su posición de occidental a la hora de tratar la otredad que supone el Islam y un intento de legitimizar esa apropiación que él sabe indebida. Hay también textos donde se explora el tema del miedo, Islam como algo que de alguna forma asusta por lo incomprensible, por esa otredad que no llegamos nunca a conocer y nunca a definir. Entonces, sintetizando muy rapidísimamente, hemos querido aquí acercarnos un poco al carácter de la relación literaria de Borges con el orientalismo y que eso reside en el encuentro con la alteridad como un honesto ejercicio literario, que va a ser eco de Cansinos Asens y en esa transgresión entre lo sagrado y lo literario, entre lo persa y lo árabe, entre lo andalusí y lo hebreo. Y es curioso también, y debo deciros que ya se está, por eso la fractalidad del tema se está poniendo mucha atención a Cansinos Asens ahora a través de nuevos estudios sobre Borges. Ya os comenté antes este grupo con el que hace poco he conectado de Borges y las religiones, que están haciendo un trabajo magnífico en Buenos Aires con su director Lucas Adur. Entonces, el argentino y el sevillano se van a convertir en una especie de inusitado artefacto a un lado y otro del Atlántico para entender este juego de identidad donde lo oriental se desgaja del orientalismo al uso, que impone este último siglo de poscolonialismo y, por supuesto, un desarrollo creador del neoorientalismo más allá de Edward Said, con el que, según mi posición, hay que ser moderadamente críticos. Entonces, básicamente, yo he encontrado cuatro puntos para cerrar esta intervención. de Borges y Cansinos, el universo borge-cansiniano, Borges encuentra un modelo de mentor que va a repetir en Macedonia y que va a suponer para él un rechazo al adanismo y una forma de entrar en una tradición y una especie de Virgilio que va a guiar a Dante por los círculos orientalistas, en una iniciación al oriental. Para ser iniciado uno necesita un mentor, uno necesita, no puede ser iniciado por sí mismo. Luego, el tema de las fronteras líquidas del mito andalusí, que va a incluir todas las tradiciones mediterráneas, en una frontera que se expande de Persio a Latinoamérica. Luego, la idea de la legitimidad de apropiarse de cualquier tradición, de poder hacerlo y posicionarse en ella, igual que hace Cansinos cuando, con su supuesto linaje hebreo, a raíz de su conversión y del cambio de apellido. Y luego la idea de tratar la palabra sagrada como un texto literario, esa transgresión de la apropiación de la palabra sagrada, no solo en el Corán, sino en la Torá, las escuelas espirituales, la Cábala y, por supuesto, la Biblia. La idea de ese nacionalismo cultural, geopsíquico, que aleja a Borges de los localismos, de su primer localismo, de fervor de Buenos Aires, de su primer libro, y la traducción como interpretación, el traductor como interpretador más allá de la traducción literal. Y ya para terminar, quiero terminar con unas palabras de Cansinos, que creo que vienen ahora al caso, es un prólogo a la traducción al Corán, que creo que definen su pensamiento, y no solo el pensamiento suyo, creo que también el de Borges, y de muchos de nosotros nos hacemos eco y que dice así. Y siendo imposible traducir la belleza y la complejidad poética de este libro sagrado, tengo la osadía de ofrecer mi interpretación personal, aunque en el proceso sé que se ha perdido sin remedio parte de la voz vibrante y luminosa del profeta, que es la voz de Dios o la voz de lo eterno. Cumplidos ya gustosamente estos deberes protocolarios, solo nos resta despedirnos con ese saludo con el que los hombres se desean lo más deseable, sobre todo en estos tiempos, la paz. Muchas gracias.